Ayer en la madrugada terminó el Festival Nacional del Porro y varias críticas se enfocan contra este evento por parte del público, músicos y también de organizaciones sociales y comunales y se preguntan, ¿por qué en la directiva no están los músicos? ¿Por qué ponen personal que no tiene que ver con la cultura? Esa y otros interrogantes sin respuesta se han suscitado. En realidad del porro, aunque hayan mejorado ciertas cosas desde cuando no se debe decir que no le pagaron a los músicos o que los músicos estaban durmiendo en los colegios, en unas hamacas. Yo lo más de una crítica es algo que se construya, que los festivales que se hagan del porro, que los festivales que se hagan de la cumbiamba, en todos los géneros que quieran hacer, dignifiquen a músicos. En música y a bandas es menos favorecido. Un festival del porro vale 1.200 millones, me dijo una persona que está ahí. Vale 1.200 la organización, en premios se reparten 500, 400. Ahí el resto. ¿Para los empresarios? Si los empresarios no saben tocar trompeta, ni bombo, ni platillo, ni revoblante, ni nada. ¿Por qué el festival del porro no mete a un miembro de cada banda, por decir unos delegados ahí, y que los que se recauden ellos puedan darle comodidades, comodidades como el colchoneta, vainas para la casa, neveras, estufas, porque esa entidad, si una fundación no tiene que ver con la calidad de vida de los músicos, los músicos de Córdoba tienen que dignificarse, tanto músicos como el festival del burro, como el festival de la cumbiamba, estoy hablando en general. Según la comunidad, desde que se creó el festiporro, nunca han ayudado al resto del año a los músicos que andan olvidados y que tienen que pasar cualquier cantidad de necesidades y trabajar en lo que les toque. ¿Cuántos músicos no han muerto, abandonados por problemas de salud? ¿Cuándo han ido a visitarlos? ¿Cuándo le han dicho cómo estás, qué ha habido, qué necesitas? ¿Cuántos músicos no se les ha tocado venirse a pie de allá? No, que le dieron un millón de pesos por un premio, bien, un millón para tres días sopleteando esa vaina ahí. Eso no es así. ¿Y el resto del año que hacen? ¿Cómo sobrevivir un músico el resto del año? Sembrando, recogiendo algodón, recogiendo magí, qué sé yo. No, 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 es hora que se le ponga atención al músico. Córdoba, si verdaderamente le llamamos la cultura, pero la cultura también está en buen trato que le tenga, no es como la tarjeta de esas de antes que la raspaba y la metía en el número de teléfono y la botaba. No, músico tiene que aprender a dignificarse y hacerse valorar su trabajo. Dijeron además que los mayores beneficios los reciben los empresarios y organizadores del festival y los músicos quedan de un lado.